Por primera vez en la historia, Nevada otorgará licencias de negocio a vendedores ambulantes. Trabajando con Make the Road Nevada, luchamos juntos y el gobernador firmó la ley. Este logro no fue de la noche a la mañana. Fueron años de trabajo duro. Alguien nos escuchó y luego más personas se unieron. En este momento no puedes agarrar la licencia porque las reglas están escribiendo. Yo sé que para los vendedores ambulantes esta es una manera de sobrevivir. Finalmente voy a poder registrar mi negocio y para poder trabajar a gusto y que mi negocio crezca un poco más. Gracias a Make the Road Nevada. Gracias Make the Road Nevada. Para unirse con Make the Road y recibir información sobre cómo y cuándo solicitar su licencia, llámenos al 702-602-6674 o escríbanos a info.maketheroadenv.org y visítenos en Facebook bajo Make the Road Nevada. Un anuncio pagado por Make the Road Nevada.